¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Gracias por llamar a la policía de Catamayo Muy buenas tardes Se robaron a mi hijo Un secuestro ¿A qué altura? En el parque de la madre ¿Cuántos individuos? Sí, son cuatro Son cuatro vestidos de negro Cuatro Un Suzuki rojo Listo, ya le envío una unidad X11 Capricornio Adelante Central, le escuchamos 1210, tome nota de un 815 de un menor de edad Y avanza en 1227 al sector del parque de la madre Los secuestradores se encuentran en un Suzuki rojo Son cuatro vestidos de negro 124 Positivo central, avanzamos 1220, en 1227, favor No, no, no lo he visto Gracias 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 ¿Qué fue Carlos? Puedes venir, ya tengo lo que me pediste Por 100 mil dólares, claro Pero ya lo tengo, puedes venir También tengo un corazón ¿En cuánto vale? 70 Tengo todo lo que tú me has pedido, cuídate bien Alta policía, alta policía ¿Me puede traer? 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 Tranquilo, tranquilo, podemos negociar ¿Vamos a ver el video Mario, señores? No, 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 yo te voy a sacar de cara a todos No, 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 no Hasta aquí llegó tu negocio La última vez que haces eso Podemos hacer los fracas Póntate al piso, arrodíllate, ahí, arrodíllate Tranquilo, me acabó tu carrera delictiva, delincuente ¿Qué te creías que te ibas a caer? Nunca, va, levántate, levántate, levántate Podemos hacer los millonarios Así es eso ¡Gracias por ver el videoпто! ¡Gracias por ver el video! No, 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 no… Gracias por ver el video.